Confidente chamán, sexólogo, sanador, y terapeuta, el Rumpi, el psicólogo del pueblo, ya está listo para prestarte una oreja, escuchar tus secretos, y terapiarte al gratín, en el consultorio popular de la número uno. Chacotero. Porque queremos un mundo con más risas, comienzan las atenciones en el Chacotero Sentimental de la Corazón. Chacotero. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenida, bienvenido a nuestro Chacotero Sentimental. Día viernes, viernes dieciocho de octubre del veinte veinticuatro, y usted, ¿Cómo está? Este dieciocho de octubre que siempre, como que ahora hay una narrativa de que lo quieren transformar en que esto era un hecho poco menos que delictivo, ¿No? Como de turba saqueando. Nosotros, usted, que estaba vivo para esa época, porque hay veces que la memoria se nos va atrás. Yo estaba vivo, consciente, aquí mismo, de hecho, a las dos de la tarde, y lo que sucedió ahí fue un malestar generalizado por un país injusto, desigual, tomado por políticos sin vergüenza. ¿Y cómo nos encontramos cinco años después? Dígale usted, ¿Cómo está usted? No solo usted está hasta las manos, hasta las masas, sino que sus padres, seguramente, y sus hijos van a estar. Porque este país, a esas demandas ciudadanas que ocuparon las calles de las principales ciudades de Chile, quedaron donde mismo, porque lo agarraron todo esto, lo tomaron los mismos sinvergüenzas que produjeron el estallido. Y hoy están a cargo esos sinvergüenzas. Vea quiénes son los candidatos. Hoy, del gabinete del gran sinvergüenza, están en Puente Alto, en Ñuñoa, tratando de hacerse los buenos con usted. Lo que hay que saber es que el pueblo tiene derecho a estar en la calle. La calle es suya, para sus demandas. Podemos transitar con nuestras demandas en forma civilizada y espontánea, como fue ese 18 de octubre. Las manifestaciones callejeras más grandes de este país se produjeron en el estallido, porque el país lo lo clamaba. Usted pudo decir y nos pudimos adentrar en la vida injusta que llevamos cada uno, ¿no? Entonces, que no lo convenzan, que no le mientan. Recuerde, y sienta la vida que está hoy. Eso es el 18 de octubre. Es el derecho que tenemos todos a ocupar las calles para nuestras demandas. Empieza aquí el chacotero sentimental. Estamos haciendo nuestro chacotero experimento real. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hablo con el profeta ecuatoriano. ¿El profeta? ¿Y quién da tiene profeta? Actualmente soy de Ecuador, pero actualmente estoy acá en Chile. ¿Ya? ¿Y ese es como el indiesito amazónico y el profeta ecuatoriano? ¿Son como ese estilo? Sí, el profeta ecuatoriano. ¿Ya? Actualmente acá en Chile. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó, bueno, te voy a conversar mi historia que me pasó en Ecuador antes de venir acá a Chile. ¿De qué parte del Ecuador es usted? De Guayaquil. La costa. ¡Oh! Es conozco, he estado en Guayaquil. ¡Lindo Guayaquil! Claro, es muy bonito Guayaquil. Ya. Ya, bueno, te cuento mi historia. En Ecuador yo tengo mi familia, mis hermanas, que son todas, son cristianas, hermanas, que es pastora, cristiana evangélica, que asista en la iglesia, en los caminos de Dios, ¿no? Y yo también estaba en los caminos de Dios, tenía tres meses recién haber llegado a los caminos de Dios. Dios había cambiado mi vida y entonces un día nos invitaron a, un hermano me invitó a mí a ir a una casa de unas amigas a predicarle, a hablarle de la palabra de Dios. Pero una de esas amigas, una de ellas estaba, tenía un espíritu, estaba endemoniada, tenía un espíritu. Ya, pero espérate, espérate, espérate. Así como que la invitación era, oh, es ahí lo que pasa, amigo, o hermano, como se diga en este usted, ¿tenemos que ir a sacarle el demonio a la esta? O sea, sí, el pastor mandó a un hermano. Le dijo, tiene que llegar a tal casa de tal hermana, que tiene a una hermana que se le ha metido el espíritu, tiene un demonio, ¿para qué? Para expulsar, sacar, orar por ella y que salga ese espíritu de sexualidad que tenía ella. ¿Un espíritu de qué? De sexualidad, de sexualidad, te explico, es que cada, creía un hombre, se desnudaba y se le tiraba encima y quería comerse lo que se lo coma. Espérate, espérate, ¿la hermana le pasaba eso? Sí, eso tenía, ese espíritu tenía. No podía haber un hombre que ella se desnudaba y se abría para que se lo coman. Espérate, espérate, pero esto era como una, así como una manera de decirlo, o usted cuando fue... No, es un espíritu, claro, es como cuando se te mete un espíritu de loca, de exorcismo, así, ella tenía un espíritu de sexualidad, de que veía a un hombre y ahí no le importaba quién esté, se desnudaba y que le hagan lo que le tenía que hacer. Y ella después, espérate, perdona, pero que yo nunca había escuchado cosa igual. Entonces, espérese, usted me dice que le entraba el espíritu de la cosa de la sexualidad y después la mina se lo servían y después ella como que volvía en sí, decía, oh, ¿qué hice? Sí, exactamente, después ya que tenía su placer, ya que se satisfacía, ya volvía en normalidad, se daba cuenta que qué hice, se daba cuenta... Ah, como que ella lo hacía, así como que le entraba, así como de verdad el demonio... Exactamente, exactamente, de verdad le entraba eso, porque ya cuando ya terminaba, se le acababa y ella le hacía lo que tenía que hacerle, ella entraba en sí, en razón y se daba cuenta de lo que había hecho y se desesperaba, ¿no? ¿Qué hice? Ya, pero espérete, ¿y a quién le molestaba que ella fuera así? ¿A ella o a los demás o a quién? No, pues a la hermana, pues a la familia, porque ella vivía en su casa, en la familia, entonces cada visita que llegaba en la casa, en la familia, llegaba un hombre y no le importaba que esté la mamá delante de todo, veía a un hombre y se desnudaba y enseguida le entraba eso. ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, pero qué... Oye, el demonio, el demonio que le... el colefecha que le entra... Exactamente, entonces ella acudió al pastor, a llamar a la que quería que vengan a orar por ella y que a ver si le podían expulsar a esos demonios. Ya, espérese, ¿y usted en su calidad de ganuto, digamos, vos sabías que usted iba a ir a la casa de la dama y la dama lo más segura era que se le desnudara? Pero yo no sabía que me iban a llevar a mí, ¿por qué? Porque yo recién tenía tres meses en los caminos de Dios y uno para ir a hacer esas cosas, uno tiene que primero prepararse en ayuno, oración, antes de ir a quitarle, a orar por una persona que está endemoniada, uno tiene que primero prepararse. Yo no estaba preparado, yo no sabía que me iban a llevar. Ah, ya, pero es como como... perdón, pero una cosa, porque yo la verdad no estoy muy al tanto, pero para entender, es muy común que la gente así como que le entren los demonios y usted como que hay como un protocolo. Oh, ya le entró a la Casa Roja, tenés que ir a sacarle un demonio, después te dais la vuelta en la rotonda, la Casa Amarilla, ahí hay una niñita y después te va a ir para allá donde una abuela... así es como que hay un montón de demonios. Te explico, lo que pasa es que eso pasa cuando, por ejemplo, yo en Guayaquil, en la parte donde yo viví, en Guayaquil, en el Guasmo, es un pueblo, una ciudad donde hay mucho pecado, ¿me entiendes? Entonces, donde hay una parte donde hay mucho pecado, ahí ronda el demonio y el enemigo y hay personas que tienen espíritu de... que andan con la... de loco, otros que tienen el espíritu de andar haciendo maldades, pero espérense, 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 pero cuando dice pecado, uno puede decir, pucha, los pastores rojan, ¿entiendes? Entonces, los pastores rojan, porque para qué vamos a decir una cosa por otra, entonces, como que los pastores están... ¿no le entra al demonio por los que robaron? No, sí, a todo, a todo, lo que pasa es que uno se arrepiente, pero uno cuando uno roba y si uno va a buscar de Dios, uno se arrepiente del mal que uno hace. Y listo, y quedamos ahí, total, ya me arrepentí, y lo comí, y lo he lao, está dentro del saco ya. Ya, bueno, ya, te vas a seguir conversando la historia, pero ya te vas a dar cuenta lo que pasó, ¿verdad? Ya, estábamos en el Guasmo, estábamos en el Guasmo, íbamos a sacarle un demonio de la sexualidad que tenía una dama. Eso, a la casa donde vivía ahí en el Guasmo, llegamos. Entonces, estábamos hablando con la hermana, el hermano estaba hablando con la hermana, todavía no habíamos, la chica estaba en su habitación, la endemonía estaba en su habitación. Ya. Y nosotros estábamos abajo en la sala, conversando con la hermana, hablando con la hermana primero, y como la chica estaba arriba en su habitación, el hermano me manda a mí. Oiga, aquí, aquí estoy viendo, aquí estoy viendo ahí donde queda el Guasmo, ahí, frente a la isla de Santay. Sí. Ahí estoy viendo dónde queda el Guasmo, ¿no? Si es para no ir, pues, cualquier demonio ahí, ya. Y... Claro, ya, y entonces yo subo a la habitación de ella, y a hablar con ella, a hablar con ella, a conversar con ella. Entonces yo subo, le golpeo la puerta, ella me dice, pasa, yo entro, ella estaba sentada en la cama. ¿Vestía? Sí, estaba vestida, sentada en la cama, estaba vestida. Entonces yo entro, ella estaba normal. Yo entro, y le doy la mano, me presento, y empezamos a conversar, empezamos a conversar, y yo le empiezo a preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Y ella me dice, no, aquí bien, a veces conversando conmigo, a veces me pongo mal, se me mete esto, 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 diciéndome de lo que a ella le pasa, que a veces se le mete el espíritu, el demonio de sexo y que tal. Ya, pero hasta ese momento usted la veía como tuna, digamos. Claro, pues ya, no, como no, estábamos normal, estábamos normal, normal. Todavía a ella no se le metía el espíritu cuando estábamos conversando, todavía no se le metía el espíritu. Entonces yo abro la Biblia y le busco un versículo, y le leo un versículo, y en lo que yo le estoy leyendo el versículo con la Biblia en la mano, No, no, que le entra el demonio, oiga. Escúchame, escúchame, en lo que yo estoy con la Biblia parado al frente de ella, hablándole el versículo, ella se me para y me queda viendo, ¿cachai? Y me queda viendo fijamente la cara y me dice, ¿estás seguro de que tu Dios te ha cambiado? Me dice. Y ella me dice así, ¿estás seguro de que tu Dios te ha cambiado? Yo le digo, sí, ¿por qué? Porque mira, y se empieza a, se saca la blusa. Estábamos y se saca la blusa, se empieza a deshidratar. Ah, me empezó a mostrar la callagua, el demonio. Sí, entonces se empieza a desnudar y yo estoy con la Biblia, yo le sigo hablando, le sigo hablando, pero más me pudo el, más pudo el espíritu que estaba con ella, que yo que estaba con Dios, porque me quedé hipnotizado parado. Oye, pero, oye, pero esto es una lucha de titanes, está el demonio por un lado, y tú, y tú, en ese momento, ¿tú eras Dios? Imagínate, imagínate, yo no estaba preparado. No, pero, espera, es que para entender, para entender, tú, en ese momento, ¿tú eras Dios? Yo, en ese momento, estaba con Dios, porque yo estaba con la Biblia y estaba seguro. Ah, espérate, es que para entender, es que yo quiero entender la cosa, porque yo no entiendo. Entonces, yo lo que quiero entender, tú, ¿tú eras Dios o Dios estaba al lado tuyo? Yo estaba conmigo, yo no soy Dios. Ah, ya, tú, tú eras, tú eras, tú eras, tú eras, tú eras, tú eras un hombre y al lado estaba Dios, y al otro lado, ¿quién estaba, la dama y el demonio? La dama, la dama, ella, ella, y el demonio que tenía ella encima. ¿Ensima o adentro? Adentro de ella. O sea, eran dos contra uno, vos. Claro, pues. ¡Oye! ¡Oye! Ya se puso bueno esto, ¿eh? Este... Entonces, como te digo, entonces, como te digo, yo le estoy predicando, le estoy leyendo el versículo, y ella se me empieza a desnudar, se me desnuda, y me habla, como te digo, y me dice, ¿estás seguro que tu Dios te ha cambiado? Y se me bota encima. Y se empieza a desnudar. Y yo me quedé hipnotizado, me quedé paralizado. Y no me digáis que te manoteó el versículo, que te borció, ¿cómo se van esas velas grandes? Y yo la Biblia, la Biblia le hice un lado y me empezó a desnudar. ¡Oh! Y digo, con decirte que me quedé así paralizado, cuando me di cuenta que yo ya estaba en la cama con ella incursionando. O sea, espérate, espérate, pero vos ibas a sacarle el demonio y le entraste con el colega. ¡Vecha! Y termino, yo voy a sacarle el demonio y termino yo en endemoniado y terminé incursionando en la cama. ¡No! Imagínate, imagínate, y terminé yo incursionando en la cama haciendo de todos los grados. No, tipo, y ella... Grado 1, grado 2, grado 2, hasta el grado 12, con decirte. Y oye, escúchame, 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 pero tú en ese minuto, ¿te sentí ahí que era ahí Dios? ¿O Dios está...? ¿Para dónde está Dios ahí a esta altura? Se me borró todo, se me borró todo. Ni me acordé ni de Dios nada, se me borró todo. No, pero tú dijiste que Dios estaba ahí al lado, vos. Pero ya no lo sentí al lado. ¡Se fue! En ese minuto Dios perdió la batalla. Perdí la batalla, perdió la batalla en ese minuto porque ella estaba en la cama incursionando. O sea, espérate, perdona. ¿Dios se presenta a una batalla y no gana la batalla? ¡A mí me perdió la batalla, perdió la batalla! Oye, ya no lo hacen como antes, ¿eh? Oye, como antes, Dios, antes tiraba agua y lavaba, que a tope, por lo que ahora el chico en cueva tira un poco de lluvia. ¿En serio que Dios perdió la batalla en el guapo? Imagínate, con decirte que cuando se vio el hermano que tenía que orar, porque él estaba preparado, él sí estaba preparado. Cuando él sube a la habitación a orar por ella, ya lo que encuentre es, me encuentra a mí y a ella desnudo en la cama incursionada. Chuta, espérate, ¿el verdadero, cómo se llama, exorcista llega y ya te pilla endemoniado a vos también? Sí, pues, porque él era el que tenía que, él era el que tenía que irle a quitar el demonio porque él era el que está preparado, pues. ¿Y para qué subiste vos, entonces? Para, él me manda para ver cómo, para que yo le pregunte cómo estaba ella, para prepararla hasta que él subiera, ¿me entiendes? Claro. Para prepararla hasta que él subiera, pero el que salió preparado fui yo, porque terminamos de incursionarse en la cama y cuando él subió, nos encontró a los dos incursionando. ¿Y qué dijo? Ya, espérate, y al entrar el exorcista, digamos, el preparado, el número uno, el capitán del exorcismo, digamos, ahí ya, ¿ese ya venía con Dios o Dios había apretado cachete, había dado por perdida la batalla? No, pues, él ya venía, él ya venía, él ya venía, pues, él ya se había preparado, él ya venía preparado, como te dije. No, pero Dios, pregunto, Dios. Uno tiene que preparar, uno para hacer eso, primero tiene que prepararse en ayuno y oración, y él ya venía haciendo eso. También. Pero Dios no, pues. No, pero, ah, Dios ya, ya, Dios ya no estaba, ya perdió contigo, se fue. Sí, ya, ya perdió. No volvió con este que venía preparado. No, yo no, él, él es malo, yo no. No, Dios, 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 ¿venía con él? Sí, porque él, él subió cuando nos encontró, ya subió, yo ya me salí, me salí, y él, y él quedó ahí, él se quedó orándole a ella y, y le quitó el demonio, porque gracias a Dios, ahorita que yo hablo por teléfono con ella, está bien, está asistiendo a la iglesia. Ya, pero, pero, no, que, es que yo quiero saber una cosa, espérate, la pregunta que yo te hago es, tú estabas endemoniado, el demonio ya te tenía... Espera, escúchame, pues, deja que te la pregúntamos, profeta. Habíamos estado en que tú venías con Dios, y Dios se fue, porque perdió la batalla, y de repente llega el capitán del exorcismo, ¿ese venía con Dios o entró solo? No, ese, ese sí venía con Dios, ese sí venía con Dios. Ah, esa es la pregunta, pues, pa y pa, ese, ese sí venía con Dios. Ya, y, y, y ahí Dios, ¿no perdió la batalla o se la perdió? No, perdió, pero con él no, pero él ganó la batalla y con él ganó la batalla. Ah, o sea, lo que podemos decir, que Dios no la hace toda, porque depende de si está preparado el, el hombre, vos. Porque vos echaste más o menos, y a la primera te ponemos a incursionar, en cambio el otro venía preparado, en ayuno, todo lo que nos dijiste, entonces Dios, ahí se la pudo. Sino que el error fue que él me manda a mí, primero, que si él no me mandaba a mí, y él iba, no hubiese pasado nada. Yo no me hubiese incursionado con ella, no me hubiese apartado, porque... Una pregunta, y una pregunta... Ahorita estoy apartado de los caminos de Dios, no sigo. Una pregunta, ¿y qué sentías ahí tú cuando estabas incursionando? ¿Sentías ahí así como el, el patecabra, así el con la flecha? No, yo me sentía, yo, para decirte sinceramente, yo me sentía en el paraíso, porque incursionamos, incursionamos todos los grados que con decirte que llegamos hasta el grado doce. No, sí, oye, si no vengáis vos a decirme los grados desde Ecuador, ¿qué te venía a hacerte el pillo? Profeta, lee la Biblia, ¿qué me vas a decir vos lo que son los grados? Aprendetelos primero, que el doce que va... No creo que no conozcas el grado doce. ¡Ah, no! Si no me ven... Mira, mira, te voy a decirte una cosa. Menos mal que Dios tuvo una segunda oportunidad. Menos mal, porque vos le propinaste una durísima derrota a Dios. Así que no me vengáis vos a vender la pesca con los grados, porque Dios, ni con Dios le ganaste, weón. ¿Cachayo, no? Entonces tuvo que venir otro preparado y ahí decirle a Dios, ya, vamos, quédate ahí mirando y aquí, si así es lo bueno, no como el otro, ¿qué está poniéndole bueno? Así que no vengáis nada acá a decir cómo es la cosa. ¡Mate, pues, cachay! Así que te vamos a ponerte un tema nomás. ¡Esto es El Exorcista! ¡Aquí vamos en El Chacotero Sentimental! ¡De día viernes, ojo! ¡Muy buenas tardes! Buenas tardes, Monti. ¿Y con quién hablo? Con Entusiasmado. Entusiasmado. ¿Y qué edad tiene Entusiasmado? 3.9 3.9 Ya, ¿y? Rumpi, mira, te llamo para contar, yo creo que ya sería el final de la historia, que te conté hace un par de semanas atrás. ¿Hace un par de semanas hablamos? Sí, más o menos, Rumpi, aproximadamente unos tres meses atrás. Ah, ya, vos qué par de semanas, tres meses, ya, después va a dejar que eran diez años y ahí quedamos, ya, bueno, ya, ¿y de qué hablamos? A ver, tírate un resumen, a ver si me zangolotea la neurona. Ya, mira, Rumpi, yo estaba muy enamorado de una chica que, una cariñosita, pero que por culpa del Tussi, que la descubrí consumiendo Tussi, nos alejamos. ¿Era cocoroco y buena para el Tussi? Sí, con una cocota de salado, ¿qué le vamos a hacer? Ya, espérate, ¿y tú, y tú ya estabas ahí así como de pareja o estabas ahí enamorado así de lejos? Sí, por Rumpi, si nosotros estábamos viviendo ya, haciendo vida, vida de pareja, vida de, de pareja. Y ella seguía, así. Riendo, casa, perro, gato, todo eso. ¿Y seguía trabajando de cocoroca? Sí, pues, seguía trabajando, pero por decisión propia. ¿Qué sé yo? Yo siempre le pedí que se dejara de su mundo, que se alejara. Y la loca te decía, no, ya, chao, mi amor, voy para la pega ya, mi amor, que te vaya, que... Vos le decís que te vaya mal, po, encima, ¿qué dirías que le fuera ayer? Te la irá a comer, te la irá a comer, te la irá a la cocoroca, po. Sí, por Rumpi, si a la cena le digo... ¡Oye, que te vaya mal en la pega, mi amor, ah! ¡Oye! ¿Ah? Sí. Sí, porque la verdad es, yo la verdad que le decía ya que te vaya bien, pero entre dientes, por Rumpi. Que te vaya mal, que te vaya bien, pero te vaya mal, ya, y... Claro, entonces, ya, por Rumpi, a la final es que tuvimos esa separación, nos costó lágrimas de sangre a ambos dos, porque a pesar de todo... Pero espérate, ¿tú te separaste en el minuto que la cachaste consumiéndose, pegándose los sablazos? Sí, por Rumpi, sí. Porque más encima a la mejor amiga se le cayó casi sin querer, y yo ahí la empecé a hacerle la pilla. Oye, espérate, ¿el Tusi qué droga es? ¿Qué droga es el Tusi? Rumpi, es que sabés que ni yo te Rumpi, porque a la final de hoy en día los cabros le mandan toman... No, pero ¿qué es el Tusi? Porque el Tusi, le dicen Tusi, pero ¿qué es el Tusi? ¿Es cocaína? ¿Qué es? ¿Qué es? No, mira, por lo que yo he escuchado, es ketamina pero procesada, así como cocinada con saborizante, una cosa así. ¿Y qué es ketamina? Bueno, la quieta es como, no sé, una droga que no sé, es como un alucinado que no Rumpi, es que no... La verdad que lo he profundizado mucho. Bueno, la droga, bueno, igual, o sea, lo que estamos, lo que podemos entender es que es una droga fuerte y química. Sí, pero lo que me dicen es que si ella pasó por el Tusi, tiene que haber probado el Tusi, tiene que haber jalado coca. ¿Por qué no se llega al Tusi de la noche a la mañana? Bueno, pero papi, si todos sabemos que las cocorocas, ¿cómo creen que están ahí toda la noche con ganas de tomar y todo? Si vos creen que están, ¿por qué? ¿Por qué durmieron todo el día? No, estamos claros. Ya, vos pavila, vos loco, pavila, vos. Ya, vos, no lo sigo, pero para allá vamos, por un pincel, al final esto tiene un buen final para mí en este minuto. Ya. Nosotros tomamos la decisión, a pesar de que sufrimos bastante tiempo alejado, tres meses aproximadamente, con mucho dime y derecha por mensaje, mucho mensaje y bloqueo. Así estábamos, igual que los cabrón chicos, te mando un mensaje y te bloqueo. Así estábamos, ¿ya? Bien. Y hasta que tomamos la decisión hace un par de semanas, una semana, una semana y media, y a dejarnos del tema de estar cabrón chico y empezar a pensar como dos personas adultas. Ya, pero espérate, vos sabís que la mina se prostituye, vos sabís que a la mina le gustan las drogas duras, ya sabís, pues entonces no le hayas de tratar de cambiar, po, guay. Es que para allá voy, po. Para allá voy. Sí, se alejó de ella. Sí, po, guay. Se alejó definitivamente de eso, ya nada, ya ahora está postulando para, mira, el cambio radical que hizo, está postulando para trabajar en un supermercado, le repone ahora. Ah, se alejó, no de ti, se alejó de todo el sistema. Del sistema, Rupi. Es que, no sé, pues algo tuve que haber hecho bien para que ella tomara esa decisión por Rupi. Ya. A lo mejor soy la persona con la que tenía que... No, pero espérate, es que entendí mal yo, porque dijo, se alejó, no, se alejó de ti. O sea, se quedó contigo. Se quedó conmigo. Sí, pues en este minuto llevamos una semana, una semana y media juntos, Rupi. Ya definitivamente, ya con planes. No, ¿y cómo andan los tiritones? ¿Y cómo andan con los tiritones la loque? No, ahí está Rupi. Yo, ¿sabes qué? Dentro del tema de la vida en pareja, tengo que aprender a soltar. Si tú sabes, como dicen por ahí, si la llevo a fina, vuelve a casa. No, está bien, no, pero espérate. Es que, ¿sabes lo que yo te quiero decir? Una cosa. Ella, no, sus problemas de adicciones lo puede superar, ir más, entro más afuera. Ese es un camino, ¿cachai? O sea, ya, vale. En eso está. Ya, pero la mina, además, es prostituta. O sea, le es gustar el copete, se le hace el güero güero, le es llegar a saltar pa' afuera. O sea, a ver, lo que te quiero decir, un manjar. ¿Cachai? La loca, la loca. Es una pega, es una pega decidir estar con tu pareja así, ¿o no? Sí, por rompi, pero, pucha, a mí me encantan los desafíos y creo que este es el desafío que estoy enfrentando en este minuto, por rompi. Ya, y pregunta, y pregunta, ¿por qué te gusta una mujer que es cocorroca, prostituta, que le gustan las drogas duras, cocaína, tú sí, que no sabemos ni lo que es? ¿Y te gusta una mujer así y tú decís, quiero que cambies? Entonces, ahí, eso es lo que yo digo, o sea, te quiero tanto que te quiero cambiar. No, es que no, no es que yo la quiera cambiar, quiero que ella mejore. No, pero, pero, bueno, cambia, o sea, te quiero tanto, te quiero tanto que te quiero cambiar. No, que cambie ella por mí, no que yo la cambie, que ella cambie por mí. No, ya, bueno, ponlo, 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 pa' que te suene poesía, pero tú no quieres que sea la mujer que te enamoró, quieres que sea otra mujer. Claro, lo que pasa que, rompi, yo cuando yo la conocí, era otra cosa. No, no vengáis a decir que era otra cosa, si la loca era cocorroca, boba. No, no la conociste haciendo clase en la San Sebastián, la loca, una catedrática a diecisiete palos, por lobo. La conociste en la noche pegándose los ablazos, por papi, no vengáis con guapo. Es que yo cuando yo la conocí, ella trabajaba de día, por Rupi, entonces cuando se pegó el salto para la noche, en la noche es distinto, totalmente distinto. En la noche todos los gatos son negros, por Rupi, entonces ahí es donde empezó la pana. Yo lo que creo que esas cosas, yo creo, yo, mira, a mí, yo lo que creo es que la gente no cambia, oiga, con Cuea se mejora un poquitito. Pero así de cambiar, de yo no soy cocorroca, guapi, bo de día, guapi, ascol tú, si, oh, si, te amo. No, si yo sé que es un camino largo y rompido. Rechazar para reformar, me huele a rechazar para reformar esa va. Claro. Ay, rechazar con amor igual, sí, la cuestión de amor, no, está todo es puro eslogan ahí, puro eslogan. Pero cuando las papas tienen que quemar, la mina se va a pegar una de repente, una retomada, se va a pegar una retomada, la loca. Sí, pero mira, Rupi, nosotros por lo mismo decidimos estar fuera de Santiago. Por lo mismo, no quiero decir tampoco que el tema de la droga no vaya a llegar allá, pero si llega a llegar con el tema del paso del tiempo, pues espero que tomen la mejor decisión, porque si a las finales nosotros pasamos por tantos problemas para estar juntos, porque de hecho la familia no nos quiere ver juntos, eh... No, 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 pues tu familia, tu familia te debe querer, pero te debe querer mandar en un paquete. No, no, mira, el tema de la familia no es por parte mío, sino que por parte de ella. ¿Por qué? Porque muchos sabían algunas, unas cosas que hacía ella, no todo el paquete completo. Ya. Entonces, cuando nosotros nos separamos, como que se destapó la olla. Mmm. Entonces, ahí quedó la embarrada, volvídate, manos frecidas, hasta balazos, así que... Entonces, la mejor opción para nosotros es irnos lejos, alejarnos de todo, y confiar por Rupi. Oiga, que te dure, papi, que te dure, póngale bueno nomás, que te vamos a ponerte un tema, esto es... ¡Yo no soy esa mujer! Aquí estamos haciendo el Chacotero Sentimental, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y con quién hablo? Con el amante. ¿Y qué edad tiene amante? Cuarenta y tres años. Cuatro punto tres. ¿Hola? Ya. ¿Y qué pasó? Bueno, Rupi. Yo te llamé la semana pasada, contándote de una historia del amante, que yo vivía con mi amante en la misma casa que su marido. ¿Que su marido? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Pero tú... ¿Ya? ¡Ah! Y tú eras como el amigo. Exactamente. Correcto. Algo así, ¿no? ¿Erais como el amigo de no sé dónde? Claro, nosotros los conocimos en septiembre, hace tres años más o menos, y bueno, y así empezó nuestra historia. Yo sé de pasar de ser su amante de todo, pasar de ser su marido, prácticamente, en la casa, junto con su marido. Oye, espérate. Era que te habían ido y hasta te había llamado el marido. Oye, ¿por qué no volví? ¿Erais tú, o no? Exactamente. Oye, ¿por qué no volví? ¿Erais tú, o no? Ese mismo. Sí me acuerdo, pues. Ese mismo. Así que, bueno, este día no te alcanzé a contar bien la historia. Bueno, y todo esto se ha transformado en una verdadera pesadilla. ¿Ya? En una pesadilla. No sé, si a veces, como yo le dije, él no es una mala persona, es una excelente persona, es más bueno que el ASI. Eso era, era más bueno que el ASI. El este, sí, pues sí me acuerdo. Sí, no es mala persona, y yo a veces me siento como que lo que estoy haciendo está mal. ¿Ya? Ya, espérate, pero él sabe, po. No sé si sabe, o si sabe, se hace el boludo, pero no sé. Pero, pero, perdón, ¿cómo no sabe? Obvio que sabe, po. Si, si la ASI, vos, si los perros crees que son totos, ¿tú crees que te fueron a buscar porque eres un amigo buena onda? Sí, sí, él piensa eso, que él, 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 hasta el momento somos súper amigos, él dice, usted se entiende mejor que yo, no sé, pero yo sé lo que estoy haciendo está mal. Pero a veces me dan ganas irme para Santiago y así, siguen mi vida, cerrar todo, pero ella... Pero, espérate, ¿volviste para la casa de la ETA? Sí, yo estoy aquí, andé, así como dos, tres, ya, estoy acá definitivo. Ya, pero espérate, ¿qué es lo que te hace sentir mal? Es que me perdí, pero si, a ver, si el hombre te va a andar a buscar, la ETA está contenta, vos estás feliz, ¿por qué te sentís mal? ¿De qué? Porque es como que se toman atribuciones que no son conmigo, ¿me entiendes? O sea, ella, ella quiere manipular a mí como manipula a su esposo, pero yo no llego a acordar con ella. Y ahí es donde empiezan nuestros problemas, que aquí, que esto, y yo pienso que si me está haciendo, le está haciendo eso a su marido, me lo puede hacer a mí el día mañana. No, si la loca, la loca es brava, no, si eso es... O sea, es que, pero yo creo que tú tenías un error de apreciación, si ya estáis viviendo con la familia, con los hijos, los hijos, ¿qué tienen los hijos? Son adolescentes, son niños. ¿Y tú crees que no saben lo que está pasando con la mamá? Sí, sí, no, 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 no está muy segura ella, porque nunca lo han visto en algo malo. No, pero, 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 papito, si dos más dos, ¿cuánto tenéis que ver el resultado? ¿O ya sabéis lo que es? Sí, no, pero, pues, a este, a este, a este punto, y lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en la familia de ella, ninguna persona me acepta, ¿me entiendes? Eh, esta persona, sí, yo soy muy amigo de ella, pero hasta, él piensa que nosotros somos amigos, que no tenemos la historia que tenemos. Y si, y esto, el día de mañana que se diga esta paldaboya, no, no me gustaría estar acá. Es que yo creo, yo creo, por lo que tú me dices, si vives, convives, está ahí, todos saben lo que está pasando, yo creo que si esa es tu paranoia, dime que ella no te gusta, dime que es incómodo, dime que no te interesa, pero. Yo, yo, yo me siento, mira, yo pienso que yo podría tener una relación con ella, prácticamente, si yo vivo en mi metro cuadrado, y ella vive en el suyo. Y tal, yo ahí no me sentiría tan mal, pero todos los vecinos saben, se lo dicen, pero yo no sé si esta persona, eh, tiene otra mujer, no sé si es gay, o, 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 es tonto. Papito, ¿sabes qué? Si estáis tan atribulado, con tanto concepto, ya la mente no te trabaja tranquila, si estáis tan mal, sabís que agarra el curso de pesca, loco, sal de ahí, no tenís nada más que hacer, y te vamos a ponerte un tema. Esto es Arrepentido. Ya pues, chiquillas, chiquillos, hasta aquí llegamos entonces con este Chacotero Sentimental, muchas gracias a ustedes, gracias por la comprensión, por lo dicho, por lo guardado, y por lo vacilado. Nos escuchamos, buenas tardes. Chacotero Sentimental de la Corazón Chacotero Chacotero